un santo dios a venirte a salvar me da risa el ruido que tiene cuando saca la música parece que esta rayando algo mira su pecho a aire su pecho a aire su pecho a aire su pecho a aire venimos a cantar ya 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 música ya no ya no 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 primero velas ve una por una cual es la prisa galletas ni las pelaste si pero me urge a venir a ver mi ok me hablo Chabela que te dejo me hablo la menina me hablo tia Juanita una dicen que le corrí para que me hicieran tiradero que y que y que y y y ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha toda mi vida! Fíjate que se me queda algo de tiempo. ¿Qué amor? De que todas mis tarjetas que me has regalado en mi cumpleaños las pones cada año. Ahí tengo las mias cada año. Me vivo desde muchos años. Chacés de escuchar. ¡Felicidades! 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 Estas son las mañanitas No, dale Déjalo así, perdón, para el nombre del mañanito Hoy por ser día de cruzando Te las cantamos allí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amanecido Ya los pajarillos cantan ¿A poco sí? ¡Orale! Este fue el que más me gustó Eso amerita un palo Uno nada más Nada más uno, mi amor Lo bueno que hoy es mi cumpleaños Se me puede agasajar Tú me lo dijiste, ¿no? ¿Es mi cumpleaños? Me debes de cumpleaños Ah, ya va a tener altos globos ¿Para eso era tanta disistencia? ¿Qué de qué? ¿Y cuáles te gustaron? ¿Y cuáles? ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! Estos son para acá ¡Gracias, mi vida! Prometo que en un año No compro tenis Los vi muy grandes Pero están bien, ¿verdad? Tú dijiste Es que de ese número Son los que te mediste ese día ¿Qué hora de ir? No, pues me pasa súper bien Imagínate, era para tu cumpleaños Me tengo que poner Gracias, mi vida Sí, sí, sí Y la pierna Tengo una gep periodsa Oye, tú lo pintaron Mucho, mucho, mucho Sí, muy sorrows Sí, lo enterprises El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amantes Que te brindan tu amistad igual de Dios Desde el lado sirven todos los mariachis Y de mal copan y entrenos el calor ¡Órale viene la porra! ¡A la vivo! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale el salto! ¡Dale el salto! ¡Ram! 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 ¿A qué digo el caminista de los ríos? Sí, el pincho Por favor prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos andas porque nos abrá la puerta Y nos brindas una copa de licor Es tu santo y a cantarte hemos venido Nos escucha muy atento el velador Te suplico, te lo ruego, te lo pido Nos invites a pasar al comedor Y nos venimos a acorriar ¡Párale! ¡Miren! ¡No le hagan caso! ¡Déjame seguir! ¡No le hagan caso! ¡Vale! ¡No le hagan caso! ¡Vale! ¡Vale! ¡No le hagan caso!